¿Qué tal amigos de las redes sociales? Soy su amigo Raúl Osorio, el rulo y en esta ocasión pongan atención, un gran amigo al que quiero mucho me pidió que le compartiera acerca de este lugar maravilloso que está en Costa Esmeralda, en Tecolutla, Veracruz, que es una playa virgen y tranquilita con más de 20 kilómetros de extensión y una exquisita gastronomía local. El lugar se llama Vida Azul y es una casa de fin de semana con seis habitaciones, cada una con dos camas matrimoniales, incluso puedes llevar un autobús completo y usar el área para acampar instalando tus propias tiendas de campaña. Suena maravilloso, ¿no? Además disfrutarás de su alberca y su cancha de voleibol que está caminando a 50 metros de la playa. ¡Padrísimo! De verdad te lo digo, no lo pienses más. Llamen o envían un WhatsApp al 5623-513603. Lo voy a repetir.